¡Aaaaaaah! ¡Uy! ¡Acabas de enseñar tus dos paletas! ¡Mirad, mirad! ¡Que ya tiene las dos paletas! ¡Súper gracioso! Porque le creció primero una Además estuvo bastantes días Incluso semanas solo con una paleta de arriba Y parecía el cuñado ¿Y que sí? ¡Albora! ¡Ah! Es cierto ¡Ale! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Hola! Y se acaba de despertar ¡Sí! ¡Hola! ¡Muy bien, Anne! Aquí estamos las dos preparadas Para daros una súper exclusiva Llevamos días, semanas, meses Esperando este momento ¡Hola! ¡Di hola a todos! Estamos muy felices Porque ya tenemos parcela ¡Bien! Ahora sí que sí Apalabrada, firmada Bueno, escriturada ya en los próximos días Ya por fin podemos empezar a materializar Todos estos sueños Esta ilusión de vida De familia Todo este proyecto Ahora viene lo bonito De verdad El empezar con arquitectos A mirar Qué recursos tenemos A ver Cómo podemos resolver ese trocito de tierra Para que saltean nuestras necesidades Y espero poder compartiroslo a todos De verdad De verdad que estamos pletóricos Me lo han dicho Estamos súper, súper, súper ilusionados Es como que no veíamos llegar a este momento Además ya tenemos la anécdota para contar de todo esto Resulta que ayer quedamos con el propietario de la parcela Para ir ultimando todos los trámites En una cafetería De camino a la cafetería Nos paró una señora Para decir que nos conocía los vídeos Que más con los niños Pues resulta Que luego fuimos a la casa Del dueño Porque nos tenía que dar algún papel Su mujer Su mujer es La que nos había reconocido Qué bueno Qué gracioso Hola Bueno Y aquí está Aris Que va a cambiar a las mellitas ahora No paran Primero a una y luego a otra Hay que establecer un organigrama Ponerlas en el cambiador Y se recuerden como culebras Pues sí Y mirad Estos son Los pañales nuevos de Dodot De los que os hablé hace un tiempo Estos de aquí Bueno Este paquete Nos lo han enviado Pero la verdad Que nosotros siempre Siempre compramos Dodot Súper fácil pillar ofertas Porque cada dos propios Están con la segunda unidad Al 70% Y demás Y para nosotros Son los mejores Son una pasada Aguantan toda la noche ¿Comprobado? Lo de las 12 horas Sí, bueno A Ana casi que las cubrimos Del estudio ¿No? Bueno Pero con EIDER Con EIDER Mira Aquí se ve perfectamente Lo de los tres tubos Ultraabsorbentes Como lo tiene llenito Sí Ayudan a distribuir la humedad De forma uniforme ¿Verdad, chica? Se nota seco Parece que no hubiese hecho pis En toda la noche Bueno Yo al margen de colaborar con Dodot Que ya sabéis que colaboro con ellos Es que me autoproclamo Embajadora de estos pañales Además de que hacen campañas Súper bonitas Esta última iniciativa Para dar visibilidad A estos padres De las nuevas generaciones Que están mucho más implicados En el cuidado de sus hijos Con el hashtag Papás Dodot O sea Ahí Arich está muy agradecido Yo estoy muy agradecido De que marcas como Dodot Nos pongan a los padres En el punto de vida Sí Como a ti Porque en nuestra casa Bueno El hecho de que Estefi O yo Nos encargemos de nuestros hijos Bueno Es cuestión de disponibilidad De tiempo Material Yo como estoy más tiempo Fuera de casa Pues bueno Tengo menos disponibilidad Pero no es por unos roles determinados De que uno sea padre o madre No es cuestión de que Nos ayudemos entre nosotros Sino que es responsabilidad de ambos En cada lado de nuestros hijos Incluso yo me pongo a pensar Digo Mi padre Yo no tengo el recuerdo De que me llevase al parque Me bañase Cocinase Que no estuviese conmigo En estos cuidados Padre Ni de lejos Según el estudio que nos pasaron Un 65% de los padres Cambian el pañal de sus hijos A diario Y aún me parece poco Porque siga creciendo Ese dato Para que cada día Seamos más padres Protagonistas Del crecimiento De nuestros hijos A mí es lo más bonito Que me ha dado mi vida ¿Verdad chicas? Estoy tan contenta ella Así da gusto Levantarse por la mañana Así es Así es simpática Que por cierto En el transcurso De este tiempo Annes se ha pirado Annes se ha ido A buscar a sus hermanos Vamos a buscarla ¡Ane! 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 ¿Dónde está Annes? No está, no me gusta ¿Dónde está Annes? ¡Ane! ¡Ane! A ver ¡Ane! ¡Ane! ¿Qué has hecho Annes? ¡Ane! ¡Ane ha decidido que la hora de vestirse ya ha elegido sus trapitos! ¿Eh? Ya veo ya ¡Qué guapa Annes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué guapa! Ya veo Te echas al cuello lo que pilles Muy bien Reina Otra cosa que hay que cambiar de sitio ¿Eh? Conforme van descubriendo sitios nuevos a los que llegas hay que ir redistribuyendo la casa hay que ir levantando estanterías ¡Venga! ¡Venga! ¡Eseñale a Laia que te gusta su pijama! ¡Qué nervios! ¡Venga! ¡Ale! ¡Desayunos! Bueno, mira últimamente les da por sentarse a desayunar y construir torres con las cápsulas ¡Te ves deforme, Yule! ¡Anda! ¡Anda! No se me olvide que tengo que darse el jarabe gratis el profeno porque anda con dolor de oídos ¡Anda! ¡Anda! Y voy a poner también a calentarse las costadas Bueno, tengo que utilizaros porque ¡Woo! varias cosillas que mientas por un lado el tema de la casa que ya lo sabéis ¿Sabéis quién está ya inscrito en el colegio? ¡Yule! Que por cierto casi se me olvida así como tengo mis cosas en la cabeza y resulta que en Barcelona la matriculación suele ser en febrero tenía el certificado el padrón tuvo que ir al día siguiente a todo con la ya dicha solicitar al ayuntamiento un caos pero bueno Yule ya está preparado para septiembre ¡Anda! cuando cumple tres añitos y ya empiezo en el colegio ahí sí que tengo la sensación que comienzan a despegarse es como una micro independencia pero bueno el oído y la es lo que toca me va a dar mucha pinta también porque Yule por la mañana me hace mucha compañía ¿verdad Yule? Sí pero seguro que va y hace un montón de amigos en el cole ¿Sí? Os he contado tan bien que estuve hace varios días en la televisión aquí en Navarra Televisión ¡Jule! ¿Estás bien? Ha salido un monstruo de ahí dentro se ve fatal bueno os cuento que hacía en la tele era un programa de tertulias y básicamente pues analizamos un poquito nuestro recorrido a YouTube y también tratamos temas que están ahora de pura actualidad en las redes sociales la verdad que me sentí súper cómoda estar sentado en un ámbito distendido los presentadores sean muy majos nos suelen solicitar bastante para hacer entrevistas escritas en la radio en televisión participar en algún programa en debates y uff no deja de darnos reparo ¿no? porque al final donde nosotros nos encontramos cómodos en nuestras raíces nuestro set en sí es YouTube además me solté la menina que hacía miles que no la llevaba suelta y dije uy pues sí que ahora tengo bonita me apetece hacerme algunas mechitas californianas tipo color miel darle un poquito como más de movimiento a mi pelo me estáis preguntando también mucho si ya nos hemos llevado al cine pues no no y también tenéis que llevarme a la bolera tenemos muchas cosas pendientes Aries entre tus promesas y las mías pero es que no a ver esto tiene su lógica porque luego te encuentras con días así que podéis ver toda la luz ¿Qué es esta ma? ¿Puede ser mermelada? Es mermelada y es frijada No, de arándanos Un bañito ¿Verdad chicas? Que os habéis puesto finas Sí, finas Filipinos ¿Estás terminando? Vale Pues ya le voy a dar su medicina Muy bien reina Aquí está Aries preparando la bañera para las melletas luego tenemos una sorpresa preparada para vosotros mirad que espuma mirad que espuma tenéis Ani hola hola un poco de champú vamos a cuidar estas melenas soy un mono un monito a Laia le encantan los monos su afición le viene desde pequeña cuando escalaba por galletas bañadores para la sorpresa ¿no? para la sorpresa este no es la estrella yo este ay que locura esto es grande pero tan grande eres tú Julen a ver eso era de Aymar pero yo no me la he quedado bien ¿no? a ver los leotardos bueno los gorros dependiendo del viento que haga o no los pondremos a ver Eide primer corte de pelo esta con tinta bueno de flequillo que nos llega a los ojitos hola peluquería 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 parece que lleva como uno de estos vestidos de la peluquería claro una capita es que somos muy profesionales a ver corazón venga yo lo sujeto vale ay la primera vez que le cortamos el pelito me da miedo que le quede como un cazo ay ay no lo puede venga va el espectáculo hola yo quería quería ay hola ay pobre se le ve como muy recto pero yo no se como hacer esto ya está ya ya no está torcido no da igual te da miedo si es un pelo muy rebelde por mucho que lo hagas así nunca 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 se le queda de ladito ay mira que guapa así mira que bonita está a ver nunca lo corté a ver ya está ya está ya está muy bien choca es una sorpresa que lleváis mucho mucho tiempo pidiendo y que yo no hago más que deciros que me parece un engorro que puede ser que se hace aquí en la bañera de colores glibi 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 ¿queréis? si es el culo que no se va a quedar me quedo un poco de una mala te queda grande el traje de baño si huele azul ¿y cómo huele el culo de azulita? para que mamá no da es igual que el jao y no se puede comer ¿vale? y tampoco os lo pongáis en los ojos que picará ni en la boca qué contentos están yo no sé qué tipo de atractivo tiene esto de la gelatina supongo que es algo que tienes que hacer de niño y mirad los hijos están súper emocionados sí porque los he cortado y la madre siempre más que yo hoy es festivo pero ahora que se va a ir un momento al despacho que tiene que hacer algunas gestiones que hemos dicho que tienes que contar lo de Josefina sí porque cuando la llave se enfada le llamo Josefina así le entra la risa y se le pasa por meter la pierna a la bandera suena me ha quedado un dedo ven qué caliente se está quedando mucho en el fondo parece no si no hay que revolver bien que raro, que guay es super divertido voy a hacer un bizcocho y yo me voy a lavar las manos no 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 pero esto sigue un montón mira lo tenemos casi casi un límite que guay que divertido no 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 pasa nada es que ella quiere tocar también que divertido mira aquí estoy metiendo al bañador no 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 ay 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 y如此 mira a ver espera no si Glasgow es la peluquería venga pon el pelo yo no me cae muy divertido ay 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 ¿Voy a salir? No, me vais a limpiar el pelo No, te dejo con el pelo verde ¡Vaya! ¿Se veía? Sí ¡Gelatina pegada! ¡Tienes toda gelatina pegada! ¡Casi se cae! Añador de Yulen Que sepáis que esto se le añade un disolvente luego Para poder limpiarlo todo Está muy bien el atractivo este de la gelatina Está súper de moda Mis niños ya tienen la experiencia suficiente Esto parece una casa de locos Entre el caminito De las toallas Bueno Ay María se acaba de ducha Por cierto creo que Igual hay gente que no sabe ni siquiera que tenemos un segundo baño en casa Porque no lo usamos nunca Más que para atender Así que Ahora Ahora Pa' que los pitillos que tenéis Pa' que los pitillos que tenéis Vale pitillos 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 Mirad quien se acaba de despertar Oye que te vas a dormir otra vez Sin vergüenza Mírala con el chupete de Anne Bueno de Anne Nunca ha sido de Anne Porque ya sabéis que El de los chupete pero Anne no Es un osito mimoso ¿Ya estás vestida? Sí Mira se han puesto los leggings al final Y aquí está Anne Sí Aquí está Anne Piezas Gracias Mira Anne nos trae piezas Almar y Dati En esta casa estamos abonados a los documentales ¿Sí? Muy bien Muy bien Muy bien Ay ya ha visto la cámara Me encanta Di hola No mira Te ves aquí Aquí te ves Anne Mira aquí Di hola Di hola Hola Vamos a plantar ahora Tenemos glariolos Tenemos dalios Tenemos lirios Pero solo que son de tres colores Eso es En cada mafeta Bueno si no nos devuelven Porque si no no me lo sé Vamos a poner de cada color Así van a tener un montón de flores diferentes Sí Ahí están las semillitas ¿Verdad? Tenemos que ponerle cerro Y regándolas Y a ver qué tal Porque nosotros en cuestión de plantas Siempre se nos mueven Así que vamos a intentar hacerlo con cariño ¿Verdad? Todos vamos a tener la responsabilidad de ir cuidando las plantitas Y si veis moverse la cama es porque esta señora Eidel me está moviendo la cama ¿Te gusta Eidel? ¿Qué? ¿Sí? ¿Vas a plantar mi amor? ¿Sí? Son tuyas A ver Vale ¡Eh! ¡Me he encachado la piedra! A maestad verde Pues a la maceta verde Ojo de azul Vale Llevo un poquito de tierra Pero esta ya tiene las raicillas Bueno Que no se mezclen, ¿eh? Que si no luego no vamos a saber qué color van cada cual ¡Ven! Huelen a cebolla Es la primera vez que tengo que hacer ¿Qué es eso? Una semilla ¿Sí? ¿Qué original, mi Yulén? Se nos ha puesto un calcetín de cada... Pero este no... Son diferentes, Yulén Mira No, mira, no, son diferentes Sí, son diferentes Uno es verde y otro es azul Y a ese le dica Nos iremos a buscar a Aris al trabajo Y ¿sabéis qué idea tengo, Laia? Podemos sacar el dron ¿Quieres? Sí Raro es que ahora esté Anne tomando el pecho Y Eider no Porque así como Anne va a su bola Ella cuando quiere pide pecho Cuando no está entretenida Eider Y vean, en el pecho se tiene que poner sí o sí Por eso me está sorprendiendo Que esté con Yulén El pecho ahora mismo Sí que es cierto Que no es como hace unos meses Que era su alimento principal Ya a partir del año Especialmente ellas que están con el baby red winning Las noto que comen Comen buenas cantidades Comen de todo Y quitando el desayuno Que sí que están un ratito largo en el pecho Y las noto que se alimentan bien El resto de días algo así como su Su momentito de confort De mamá De mímicos No igual que antes Que tenía la presión esta De que tenía que alimentarse bien bien de mi leche Ahora estoy disfrutando muchísimo más el pecho Cuando son más mayúsicas Ay, mira, tienes la de las coletillas No he dicho nada Anne Límpiate los mocos, Anne A ti siempre saca por ahí detrás A ver, Anne, mira Mira, Anne Qué alto, Anne Ey, no se pierde No sé si lo veis Es una chispita Qué bonita se ve la luna así Bueno, el cielo se ve precioso, ¿eh? Mira ahí Eso son coches que pasan Hola 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 Qué coqueta es Nos quedan sólo 40 kilómetros Vaya chico más atractivo Echando la gasolina No quieres el gorro Lo último lo coges tú, ¿vale? Vale Venga Eso no vale, Laya ¿Qué? Oye Qué pobre se ríe Qué te hace tu hermana Es que se ha quitado ya el gorro Y se lo quiere quitar también ahí Hacen a la casa de mis padres Es que vamos a ir a la casa de campo que tienen Como estamos de fiesta Pues mira Una cenica así familiar ya Menos Aguils Mira, los que contentos están ¿Qué pasa? Ay, mira Con el gorrico se le han quedado las coletillas de abajo Anne no, porque cómo se lo quita Anne No le gusta llevar gorrico ¿Echas un besito, Anne? Ay, mira Ya tiene otra vez un cocón aquí Ya es casi Semi-permanente Que ella vaya aquí con el morado Porque es que es súper inquieta O sea, no para La otra vez que fue Ah, sí Y nos conté Vale Estaba metida en la ducha Y ellas, como son despillejitos Están siempre en todo momento pegadas a mí ¿Y qué es lo que hacen? Corren la cortina y asoman la cabecita Pues llevaba ya un rato que Anne no asomaba la cabecita Y yo pensando Bueno, no sé Qué extraño Miro fuera y estaba de pie encima del retrete Como estaba Yulen Y le dije Yulen, no le subas al baño Yo no la he subido, se ha subido sola Me costaba creerlo Pues fue bajarla Y en un fistas Levanto una pierna Y ya está arriba Es que alcanza a todos los sitios Se nos está empezando a subir también en el mueble de la tele Es que a Naya le encanta correr ¿Estás bien? Sí Por lo menos se ha caído de culete Hamburguesa ¿Y tú? Hamburguesa ¿Y tú? Hamburguesa Aquí es el service Nuestro mundo ¿Os acordáis el banco que trajimos? Pues hizo mi abuela Con unos colchones Los colchones que le dimos Y mirad Qué bien ha quedado Para el Aitacho Para la cocina Ah, para la cocina Para las carrilleras Carrilleras al vino tinto ¿Quedan las frutitas? Mmm Mmm ¿Qué estás? Ah 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 La cama también era nuestra Sí, sí, sí Esta cama fue la primera cama Que tuvimos para emar Estando en Madrid, ¿verdad? Que nos llevamos de casa Porque vivíamos en un estudio Como lo tienen a modo para emar todos Es que mirad que guay Bueno, y de hecho esa cuna también es nuestra Está bien ir viendo como andando pasitos Os acordáis también de que no tenían pestillo en el baño Que andamos con el calcón tipo de abierto y cerrado Pues mirad Y mirad también Ya se me está curando Pero me pegué un quemazo con el horno Al sacar la bandeja Es el típico quemazo de plancha de horno ¿Verdad? Para variar Yo si no me corto, me quemo Y Anny está trasteando por ahí Está cotillándolo todo Anny está aquí en la lucha ¿Y le abrimos el grifo? No Ahora, ahora que está Yulín Vamos a echarles el grifo Para mí Sí, pero siempre Muchas gracias ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Voy a bajar Es que le gusta Sí Mi padre va a venir un ratito Y ya nosotros cenaremos con mis padres ¿Qué? ¡Ay! ¡Jijiji! ¡Naná! 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 ¡Ajá! ¡Y tú! ¿Tú me estima? ¡Mamá! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Pasitos! ¿Así? Ya da pasitos ¡Hola! ¡Ven! ¡Ven! ¿Quién se ha escondido ahí? ¡Anny! ¡Tan pillado! ¡Corre! ¡Te falta el yati! ¿Dónde tú? No, te falta el yati ¡No, no, 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 ya! ¡Presiones! Se pone el libro perfectas Pues esrators ¡Presiones! ¡Ah! ¡Hits! ¡Adiós! ¡Ay, Chichita! ¡Los tierra pe Lord! ¡Vamos! Hace un ratito ya que hemos llegado a casa Nos hemos puesto los pijamas Hemos acostado los niños, recogido la compra Y ya son las tantas de la mañana Nada más que estoy yo Despierta y por supuesto mi pequeña Buito, hola Este cepillo es nuevo, pero es que Le encanta Le encanta ir cepillándose ella Porque además como nos ve a nosotros Siempre pide, estamos pendientes de recibir Unos especiales con unas cerditas más blanditas Y un cepillo más chiquitín Pero de momento ya sabéis Con una vasica Y con agua frotar bien los dientecitos Pero bueno, está bien que ella ya se anime ¿Verdad? Y pues yo para aprovechar el tiempo Mira donde me he metido No tenemos cortina La acabo de quitar y voy a colocar Esta cortina de aquí ¿Qué os parece? Está bien Este estampado Para matar las horas de la noche Porque Ana es súper demandante por las noches No es que digas que no duerme Pero tú puedes estar haciendo cosas Por ejemplo en el ordenador No, ella quiere estar encima Quiere que le hagas caso Quiere que la entretengas Y así suelen ser nuestras noches A mí me agobia un poco sobre todo Ya no tanto por el tema del sueño Sino por el tema del trabajo Que es a las noches cuando me pongo con el ordenador Y de verdad no imagináis El esfuerzo supremo que es para mí Mantener una frecuencia de vídeo Vaya pelo es que llevo Y eso que no me he desmaquillado aún Porque si no ya Os morís del infarto Tengo que hablar bajito Porque es muy tarde Anda ¿Qué? Ya está Mira Y buenas noches Tenemos que dormir Mi mamá quiere dormir ¿Eh? Pues está muy bonita ¿Te gusta Ana? ¿Eso es un sí? A mí me gusta mucho como queda Pues nada Con esto ya Me voy a despedir del vlog Y hasta el próximo vídeo Mil gracias Por acompañarnos Y por ser parte De nuestras vidas ¡Gracias!